Es una obra que se enmarca dentro de la remodelación del área central de la ciudad donde toma las dos plazas, tanto la Plaza Alvear como la Plaza de Mayo y toda la remodelación de la peatonal San Martín. Esta obra además lleva consigo, diríamos implícito, todo el cambio de veredas o de solados con sus correspondientes contrapisos, como verán las imágenes ya se están levantando los contrapisos y pisos sobre Calle La Prida y sobre Calle Buenos Aires. Se están haciendo instalaciones sanitarias, diríamos, o instalaciones de agua para un futuro baño que se localizará mínimo, diríamos, que se localizará acá en la plaza y para, consecuentemente con eso, diríamos una instalación también de agua para unos hidrantes, unos hidrantes que abastecerán cualquier problema que podamos tener con incendios. O sea, se ponen dos hidrantes para un sistema de seguridad contra incendios en la plaza. Así también se están haciendo excavaciones. Ustedes verán dónde se va a instalar desagües pluviales, un conducto de desagües pluviales sobre Calle La Prida y sobre Calle Buenos Aires. Estas calles comprenderán que se van a nivelar, o sea, se va a levantar el nivel de la calle al nivel de las veredas con pavimento articulado. Se colocarán además, o se está previsto colocar, o se están haciendo las excavaciones para las instalaciones de cámaras de seguridad que se van a colocar en la plaza en frente al museo o en frente al Automóvil Club. ¿Cuál es la superficie que contempla este proyecto? Exacto, porque es un trayecto destacado. Esta es la primera etapa que es la que estamos situados, que es en Plaza Alvear. Se empezó por la Plaza Alvear en función de no generar inconvenientes, diríamos como primer frente de obra, no generar inconvenientes al comercio, no generar tanto inconveniente al comercio, en la época de las fiestas de fin de año. Se sigue trabajando en esta y se irán haciendo frentes de obra a medida del progreso de la misma, diríamos. Esto conlleva un plazo de obra de 18 meses, un plazo extenso, que se tratarán de minimizar todos los inconvenientes que puedan tener los comerciantes a los efectos de ir trabajando progresivamente y molestar lo menos posible. Gracias. 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 Gracias.